MINI 850, la versión menos potente de todas las comercializadas en la historia de este modelo. Poco más de 34 caballos, poco más de 600 kilos, y lo más importante, unas cualidades dinámicas increíbles. El nivel de disfrute, pocos. Por no decir ningún delantero de la historia, es tan divertido y tan gratificante como este MINI, y eso que es la versión menos potente de todas. El problema lo tenemos con el marketing y con nuestra falta de habilidades al volante. Pero créeme, con uno de estos juguetes disfrutas como un enano, y precisamente en su falta de potencia radica esa enorme facilidad para hacer que disfrutes, porque vas siempre a fondo. En este caso es una subida y como ves no hay ningún problema, pero con un MINI de este estilo el disfrute viene en la bajada, ello que tú esperabas. Por comparar, siempre te puedes comparar un MINI eléctrico moderno, con una ridícula autonomía de 300 kilómetros en el mejor de los casos, y que solo pesa 1.350 kilómetros a nivel dinámico y de disfrute, ya te digo, por mucho que sea más rápido en eléctrico, será una castaña, ¿sí? Con este no serás el más rápido en los semáforos, no serás el más rápido saliendo del peaje, y no tienes una pegatina que pone cero, pero la felicidad es otra película. ¡Gracias! Gracias por ver el video.